Somos República Independiente ¿Quiénes somos? República Independiente Estamos República Independiente Estamos en verdad República Independiente República Independiente ¿A dónde vamos? República Independiente República Independiente República Independiente ¿Quiénes somos? República Independiente Que hoy Que hoy Que hoy Que hoy Cheguiré ¡Ay! Que República Independiente Yo soy República Independiente Y la voy a sonar y tú vas a bailar Ay, que república independiente Aquí en mi tierra tú puedes bailar Aquí se puede gozar y bailar Y tú también puedes calmar Esta es mi república independiente Tú pones las reglas y la vas a soñar Y tú también puedes calmar Y tú también puedes calmar Y tú también puedes calmar Las palabras expresan Así que hay que asumir los pronunciados Sólo es el público y ese decente Y en mi país Sólo quiero cambiar En un lado Y yo lo voy a sonar Yo lo voy a sonar Que yo lo voy a sonar Yo lo voy a sonar República independiente República independiente ¡República independiente!